No es que no vuelva porque me he olvidado De tu olor a tomillo y a cocina De lejos dicen que se ve más claro Que no es igual quién anda y quién camina Y supe que el amor tiene ojos verdes Que cuatro palos tiene la baraja Que nunca vuelve aquello que se pierde Y la marea sube y luego baja Supe que lo sencillo no es lo necio Que no hay que confundir valor y precio Que un majar puede ser cualquier bocado Si el horizonte es luz Y el rumbo un beso No es que no vuelva porque me he olvidado Es que perdí el camino de regreso Mamá No es que no vuelva porque me he olvidado No es que no vuelva porque me he olvidado No es que no vuelva porque me he olvidado